Yo no sé cómo, donde entra, no todos tienen, ya, y hay hermanos y hermanas que tienen, pero hay otras hermanas que lo utilizan como para matar moscas, aleluya, para que caiga la mosca y ¡pah! Aleluya, ¿quién vive? Ya, y tenga cuidado de eso, no esté con los celulares hablando a alguien que no conozca, ya, de hecho, va a ser disciplinado tres meses el que entre así, ya, el último que entró, ya, la hermana le contesta normal, le dice, usted puede ser un joven, pero ¿por qué se comunica conmigo de esa manera si usted no me conoce? Esto se va a enterar el pastor, le dice, aleluya, y con él se va a enterar el pastor, le dice, ¿sabe qué, hermana? Mejor ya no, ya no, ya nos vamos a comunicar, aleluya, se apagó, gloria al Señor.